le dieron la posibilidad a Cacho Garay de tener como un arresto domiciliario, ¿no? Así que lo tenemos en comunicación. Bienvenido, Cacho, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Queremos saber de vos, estás con tu abogado, con el doctor Daniel Romero, que va a estar acompañándote en toda la entrevista, pero más que nada queremos saber de vos, pues sabemos que te dieron la domiciliaria por tus problemas de salud. ¿Qué tenés? Sí, estoy en una prisión domiciliaria que creo que no se basa solamente en el estado de salud, que no es el más óptimo, sino que también tiene seguramente que ver las pruebas que hemos aportado hasta el momento en esta causa. Claro, claro, porque todavía la justicia está investigando y viendo todas las pruebas que hay para ver y determinar qué va a pasar con tu futuro. Pero lo que te preguntaba es cómo estás físicamente, porque me imagino que si tenés domiciliaria es porque estás con algún problema grave de salud, por eso te preguntaba. Sí, es cierto que se ha producido un deterioro propio de una situación como la que me ha tocado vivir y que estoy viviendo, que hoy me trae un poco de tranquilidad, no tanto, pero tranquilidad al fin. El hecho de estar recluido y el estado de salud, bueno, si bien es cierto que son problemas preexistentes, se han visto agravados por, como decía, la privación de la libertad, el hecho de estar en un encierro, aparte constantemente preguntándome por qué, qué hace que yo tenga que estar en esta situación. ¿Vos sos inocente, cacho? Totalmente, totalmente de todo lo que he escuchado que se me... Ahora, ¿cuál sería el interés de tu ex mujer para acusarte de algo tan grave y privarte de tu libertad, que es casi como matarte? ¿Cuál es su móvil? Un poco lo que usted dice al último tiene, si no, tiene algo de lo que usted dijo, provocar un daño, pero es un tema del cual prefiero no hablar, porque para eso hemos presentado pruebas, tenemos muchos elementos contundentes y tenemos aún muchísimas más pruebas y testigos que son contundentes pruebas a nuestro favor, que todavía no nos han sido algunas que no... ¿Qué te pasa cuando escuchás a tu expareja diciendo que todo lo que haces hablando de tu salud es para victimizarte, es para lograr esta domiciliaria, para dar lástima a la gente? ¿Qué te pasa cuando escuchás esto? Porque ella lo que cuenta también es que ella se somete a distintos tratamientos psicológicos y que sin embargo no hace público tan en detalle de qué se trata todo eso, por lo que ella habría sufrido. ¿Qué te produce a vos estas declaraciones de parte de ella? Eso corre por cuenta de ella, nada más. No voy a darle identidad a lo que ni voy a opinar sobre lo que ella dice. Quienes me conocen desde hace décadas saben que soy así, así es que... ¿Que sos así como...? Sí, es mi manera de ser y bueno, los problemas de salud que me aquejan, no sé, si no son nuevos, sí se han acentuado bastante, pero no es la opinión, no tengo ni siquiera en cuenta la de esa opinión. Bueno, cacho, pero más allá de todo eso, cuando vos decís no le voy a dar entidad a lo que ella dice cuando Verónica hace esas declaraciones, digo, está la justicia que te dio una prisión domiciliaria y en la cual estás imputado por los cargos que ella te acusa, o sea, la justicia te puso en tu casa, en todo caso, con una prisión domiciliaria. Le tenés que dar entidad a lo que ella dice. Es la misma justicia que por los dichos me privó de mi libertad, es la misma justicia que hoy me otorga el beneficio de una domiciliaria y si tenemos en cuenta que... La domiciliaria no es estar libre, ¿eh? Claro, no. ¿Perdón? Una domiciliaria no es estar libre. Pagando una fianza a 5 millones de pesos, aparte. Además. Yo creo que un diálogo así con tantas interrupciones no es positivo ni esclarecedor. Si usted me pregunta y me da la posibilidad de contestarle, después usted puede repreguntar. Pero hablar uno sobre el otro no es lo mío, es una cosa que no me parece que sirva para aclarar absolutamente nada. ¿Qué tenés ganas de aclarar, cacho? ¿Perdón? ¿Qué tenés ganas de aclarar? Tenemos muchos elementos, muchas pruebas muy contundentes. Más que contundentes que todavía, decía recién, no nos han sido requeridas. Algunas hemos presentado, pero creo que la justicia... Perdón que te interrumpa, pero es para ir más rápido al punto. Esas pruebas, ¿qué van a sumar a la investigación? Muchísimo, muchísimo. Van a poner luz sobre la verdad. Que es lo que nos interesa a nosotros, es poner luz sobre la verdad. No es que lo que hoy más me interesa es una presión domiciliaria. Lo que me interesa es que se sepa la verdad. ¿Cuál es la verdad, cacho? ¿Cuál es la verdad? No puedo decirlo porque estaría un poco, digamos que... La verdad más importante acá es lo que está. Ya se han pronunciado los peritos, los peritos en su conjunto, sobre la pericia, sobre las pericias de ambos. Y las pruebas son bastante contundentes porque hay un grupo de profesionales que están emitiendo un resultado.